Habla con el corredido, odiando a Cupido Nadando perdido, ponme en el alcohol Recuerda esa noche, que en esa tormenta Verte llegar fue como ver salir el sol Seguro que me enamoré, me enamoré con los inconsentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnube hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero todo instante repetido Sin mi vestido, como a nadie conmigo Como lo he visto contigo Te juro que si me dejas, mami, no te dejo sola Tú y yo somos diferentes, pero eso es lo que me mola Tú de prada y yo de guay, eso no se hace más guay Si se nos filtra un video, coge más stream que igual Ya no sobra la ropa si miro tu boca La quiero besar de una vez Mis problemas se resuelven contigo No me dudes ni un segundo, mi niño No me dudes ni un segundo, si me complacía Que si me den un segundo, si me win Nee 필요as de una vez